A mis espaldas un lote del cultivo de maíz, totalmente inundado. El sudoeste de la provincia del Chaco la está pasando muy mal. Hoy nos encontramos en la zona de Mesón de Fierro. Aquí llovió entre 250 y 300 milímetros. Esto afectó totalmente a cultivos de alfalfa, maíz, por ejemplo, como es tal que tengo a mi espalda, cultivo de soja, el cultivo de algodón que ya había en los primeros capullos. Y lo más triste es que ya se está al final del tiempo de siembra. O sea que ahora no se puede sembrar nada, hasta junio, julio no se va a poder sembrar nada en esta zona. El primer cultivo que sería, sería el trigo. Y bueno, es preocupante. Nosotros dialogamos con un productor de la zona. Sí, totalmente perdido porque ahora no... De entrar a trabajar es por ahora olvidarse. Hay que hablar de julio para adelante, siempre que no vuelva a llover. Empezar con el girasol. Empezar con el girasol y maíz que se hace a esa altura. Pero hasta ahora es imposible. Siempre que no llueve más, ¿no? Y todo el problema también se agudiza porque es agua que viene, ¿no? Sí, sí, viene todo el agua del norte que viene de zona de la India Muerta, de las Breñas, Charata. Y llega, ahí todavía no llegó toda esa agua. Y ahora el agua es impresionante lo que hay. No tenemos canales por esa zona. Porque acá en la zona de Mesón, en el pueblito, se hizo un canal en un momento, ya hace 30 años, que tenía el trazado y todo, por cauces naturales, y lo hicieron por otro lado, por una pendiente, no por un declive. Y eso perjudica. Y así nos seguimos perjudicando de hace muchos años, no es de ahora. Y yo quisiera que ahora, bueno, la gente de Lapa, la que está encargada de eso, que por favor se pongan las pilas y hagan las obras como corresponde. Por los cauces naturales, como tiene que ser. Si hay que dar una parte del campo que cruce, no hay problema de eso. Es natural que el agua se tiene que ir, no estacionarla, porque la atajamos y nos hace más daño. Nos hacemos daño. A veces voluntaria o no, pero nos hacemos daño entre todos. Y esa no es la solución. Coméntenos, ¿a cuántos kilómetros de Mesón de Fierro tiene su campo? A 11 kilómetros, 11 kilómetros de Mesón de Fierro. Y a dos kilómetros, dos kilómetros y medio de la ruta, está nuestro campo, totalmente bajo agua. Pero ahora la caza totalmente bajo agua, todo, todo. Los animales también, las gallinas, se murieron casi todas, quedaron muy pocas gallinas. Y las chanchas están pariendo, tenemos chanchos, y estaban pariendo, así que no sé qué irá a pasar porque no los vimos. Y las vacas están ahí, tienen poca zona seca, va seca de un decir, ¿no? Tienen una parte alta ahí, serán 8 hectáreas, en 100 hectáreas, 8 hectáreas, que pueden estar hechas. ¿Ustedes ya se auto evacuaron, digamos? Sí, sí, nosotros salimos con el auto ese día antes, porque tenemos ya, nos radicamos de a ratos aquí en esta casita, porque nuestros hijos nos dijeron, traten de salir cuando ven una tormenta, entonces veíamos una tormenta y salíamos. Y ese día salimos con el auto, pero dejamos toda la casa armada allá, toda nuestra casita, vivimos allá. Y no hay canal, no hay nada, los consorcios lamentablemente no están bien. ¿No están para eso? Y no están para eso, y económicamente están pasando un mal momento, como todo, ¿no? Y nosotros estamos incluidos ahí, demasiado el agua que hay. ¿A cobardas ya o no? Miren, en este momento, ¿qué le puedo decir? Estamos mal. Perdón. Bueno, por ahí no hay que bajar los brazos, y si no, pero no sé si volveremos. No, no sé, capaz que nos quedamos acá nomás y dejaremos los animales ahí, las vacas, y vendrán los hijos, no sé. Pero ya somos grandes, así que no, no sé, no sé si volveremos. Perdón. 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 Perdón.